¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en toda esa locura nos subimos nosotros, o nos quieren hacer subir nosotros, y nosotros desde acá, de Conjura Rebelde siempre proponemos un respiro a tanta malaria y a tanta maldad. Y te proponemos siempre, sí, subirte con nosotros a la calicita del tiempo y viajar y viajar hacia allá. Viajar a donde siempre nos traen los recuerdos, nos traen los buenos tiempos, las buenas épocas. ¿Y cuáles eran las buenas épocas? Uno se pregunta, ¿no? Porque siempre uno puede verlo desde la visión negativa de Clarín, de La Nación, de TN. Y si no nos vayamos tan atrás, porque si no vamos más atrás, de repente, Víctor Hugo y Aliberti estaban del otro lado, ¿se acuerdan? Apoyaban al campo. Entonces, bueno, claro, siempre hay que pararse de un lado, y ese lado siempre tiene que estar bien claro. Y siempre todos son bienvenidos, y siempre todos son apoyados. O Silvestre, ¿te acuerdas de Silvestre? El que decía que no había monopolios en la República Argentina, hace no tanto, ¿eh? Hace 12 años tampoco, y era un tipo avesado, periodista de carrera. Bueno, esas cosas nosotros siempre tenemos que cuidar. Por eso le pedimos a los oyentes que participen con nosotros, que se prendan con nosotros, que jueguen a este ida y vuelta con nosotros, que siempre es válido la opinión del otro, de la otra, que siempre queremos acá hacerte ver y compartir con vos nuestra visión de las cosas, nuestra visión de la realidad, nuestra visión de la realidad del país. Y no como trabajadores o trabajadoras, sino como comunicadores sociales, como militantes y como referentes sociales. La otra vez me hacían una entrevista por circunstancias de la murga y de distintas cuestiones, y le decía, ¿no? El referente social, y digo, mirá vos qué buen título, ¿no? Y es cierto, uno es director de murga, acá con Giselle también es director de murga, y termina siendo un referente social, un referente barrial de la comunidad, y donde uno ahí va palpando cuáles son también las necesidades, y si la realidad esta que te quieren vender en la tele es tan así o tan no. A ver, volviendo a Rosario, y ahora ya que ellos no lo tocan, sí lo podemos tocar nosotros, porque por ahí ahora sí queremos tocarlo. No te voy a decir que en Rosario no pasa, porque yo no sé, no soy de Rosario, no llamé a nadie a Rosario y no pregunté qué pasa en Rosario. Entonces quizás sobre eso no me voy a meter, porque no vamos a hablar sin saber, no te vamos a decir, no pasa nada. Ahora, te puedo asegurar que si vos haces Zapping y agarrás los diarios de hoy, no pasa nada. Hace tres días estaban matando pibes de once años. Bueno, fijémonos qué realidad queremos ver. Ahora, la Argentina, la inflación, picos, pobreza, ¿no? Y hay dos millones de personas que querían comprar una entrada de doce mil pesos. Bueno, ahí estamos. Si vos tenés doce mil pesos para comprar una entrada, no estamos tan mal como queremos decir, o como nos quieren decir que estamos. Bueno, nosotros desde acá de Conjura Rebelde marcamos esas cositas, esos puntitos, que no te las muestran, pero no te lo muestran ni Página 12. Entonces, siempre mirando desde otro lado las cosas, y es un diario que en algún momento fue compañero, que ahora ya no lo es, pero que sí tiene una mirada distinta. Pero tampoco nos llega tan profundo. Y bueno, entonces habrá que seguir buscando comunicadores diarios de tiempo argentino. Es una buena opción. Sale una vez por semana, sale los domingos. Lo invitamos acá a comprar un diario compañero y cooperativo en este momento, porque tuvo una mala experiencia con otros supuestos compañeros que también lo llevaron a la guiebra. Bueno, así tenemos un sinfín de oportunidades como para ver las cosas desde otro lado, sin dejar de ver lo que está sucediendo y marcando esto. Siempre venimos a lo mismo. Y de la calesita, ya que nos dimos vuelta por atrás, terminamos de dar la vuelta, no sacamos la sortija, se termina la editorial. Y nosotros hoy, vamos hasta las 17 horas, junto a Giselle Muñoz y Emiliano García Olalla, mi nombre es Felipe Ficina, vamos a ver qué nos trae la cosa. Hoy trae muchas sorpresas, pero antes que eso, sí, estamos acá mirando por la ventana el sol y parece que ahí en el reflejo está volviendo. Gracias. Gracias.